En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los especialistas hacen un llamado a la prevención. En Costa Rica, antes de los 45 años, es usual que a la mujer se le detecte algún tipo de cáncer. Incluso en el 2015, 399 mujeres de hasta 44 años fallecieron por cáncer. Los que mayor afectan son el cáncer de mama, estómago, colon, cuello del útero, hígado, páncreas, bronquios, leucemia y ovario. Es importante que la población esté pendiente de los síntomas, pero especialmente aquellas que se mantienen en ese rango de edad. Existen muchos tipos de cáncer de los cuales no podemos evitar o prevenir la aparición de este, pero sí podríamos detectarlo temprano. Tal vez dentro de los más importantes, en el caso de las mujeres, va a ser el de mama, el de piel, el de cuello uterino. El cáncer también puede ser asintomático, por ello es necesario que se realice chequeos preventivos anualmente. Si en su familia hay algún factor hereditario, es todavía más importante que esté atenta a cualquier cambio. Existen exámenes que nos ayudan a detectar la enfermedad a tiempo. No existe un examen técnicamente que nos faculte a determinar si alguna mujer va a tener cáncer. Por lo menos no está dentro de la batería del acceso para la gran población. Pero dependiendo de la edad de la mujer, sabemos que existe una incidencia importante que justifica hacerse un examen sencillo de un costo accesible para poder detectar esa enfermedad. Para evitar verse afectada por algún cáncer, los especialistas recomiendan evitar el tabaco, el bronceado irracional, el consumo de bebidas alcohólicas. Procure también mantener un estilo de vida saludable. Aliméntese bien y realice ejercicio. Si usted detecta que presenta cansancio constante, pérdida de apetito, caída irracional de cabello y dolores continuos en una parte específica de su cuerpo, es recomendable que visite pronto a su médico.